¡Hola! ¿Ya va? ¿Se escucha bien y eso? He puesto el móvil ahí, no sé si va bien y todo el rollo. Supongo que sí, ¿no? ¿Se escucha todo el rollo? Calidad top, madre mía, desde el móvil. A ver cuánto dura la batería, ¿eh? Lo mismo es implosiona. Algo bajo, pues no puedo, me estoy un poco lejos y más lejos que voy a estar, amigos. No es que sea un ales, no es un ales el chef, ¿vale? No es un ales el chef. Se da la casualidad de que como de vez en cuando, más de vez en cuando de lo que me gustaría. Entonces, simplemente voy a hacer la comida, ¿vale? Voy a empezar sacando la arrocera. A lo mejor aquí no es el mejor sitio porque todo el vapor igual molesta un poco, no lo sé. Pero me suelo a tres cojones, no sé si me entendéis, ¿no? Esto es una arrocera, amigos. Si tenéis el poder de anime y dios de vuestro lado, podéis usar una arrocera. Si sois unos guiabús de mierda, como es mi caso. Voy a poner a hacer el arroz y mientras el arroz se cocina, haré el pollo. Porque me gustan mucho los pollazos. Un nuevo juego de porza, el grandísimo videojuego de construir puentes. Voy a usar mi increíble método para contar el arroz. Una taza. La medida es tantas tazas de arroz, pues el doble de agua y ya estaría, amigos. Y dificilísimo, ¿vale? Somos dos personas, así que dos tazas de arroz. Y cuatro tazas de agua. Hay quien dirá, el arroz hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. No, porque si no sé qué... Da igual, amigos, no pasa nada. La arrocera se encarga de ello. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y ya está. Como soy muy fancy, le voy a echar una hoja de laurel. Lo que pasa es que no hay. Si tuviera ajo, le echaría un ajo también. Al arroz mientras se hierve, amigos. La auténtica seña de un verdadero cocinero de Michelin. Se cierra la arrocera y se pulsa el botón que tiene. No, pero es que me pierdo. Un botón. Es un botón, amigos. Y cuando acaba, pues te dice, ya está hecho. Y tú, pues bien. Me parece bastante correcto. Pollo. Se coge el pollo y se cocina. Y has terminado, amigos. A ver qué puedo coger. Veis sacando mis herramientas. Vamos a hacer pollo con nata. ¿Qué os parece? Sanísimo. Sanísimo. Buenísimo. Para el corazón. ¿Eh? Para las arterias. Circulación. 10 de 10. Con esta increíble receta. Vamos a ir dejando el pollo aquí. Mientras. Esto es un Jota. Es un RPG difícil, ¿eh? El de la vida. Así que si no sois expertos jugadores de RPG, pues igual os perdéis, ¿no? Me sorprende mucho que Zornillo no esté en esa esquina de ahí. Porque cuando cocino siempre se pone ahí y me mira y se duerme. Tío, no soy vagabundo. Hay barba, pero yo qué sé. Qué asco con nata, chaval. Vete de aquí. No tiene ni puta idea de cocina. Largo de mi streaming. Es un insulto al ser humano. Madre mía, algún día seréis tan buenos como yo. Intentaría leeros, pero es bastante complicado. Porque sois unos cuantos. Cambia de plano. Me cago en Dios. ¿Qué queréis? Mira. Esto es la arrocera. Bueno, espera. Te voy a cambiar la cámara un segundo. Para que veáis. Esto es la arrocera, amigos. Esto es el pollazo. Eso es un cuchillo. Que está roto. Y esto es una sartén. Lo que voy a hacer ahora es coger el pollo. Ponerle sal y pimienta. Calentar aceite. Hacer el pollo. Sacar el pollo. Poner nata. Ponerle toda una clase de especias maravitupendas. Y luego insertar un buen pollazo dentro de la nata. Y el arroz también estará hecho y será el acompañante. Y ya estaría. Uy. Amigos, no tengo aquí un set de cámaras. Estoy aquí yo solo. Entonces esto es más hablar y verme a mí hacer el imbécil. Y todos pasárnoslo bien. Y básicamente porque no tengo nada que hacer. ¿Pondrás cocaine? Me gustaría ponerme una buena dosis de cocaine, pero... Va a ser complicado. Hay una gran cantidad de pollo y voy a hacerlo absolutamente todo. Porque no me gusta dejar el pollo y que se ponga ahí malo en la nevera o lo que sea. Entonces vamos a hacer un buen pollazo. Y a otra cosa. Incendio en directo. Hombre, no se me ha quemado nada nunca. Así que espero que no sea hoy el primer día. Todavía no está puesto el fuego, amigos. Y la mierda estaba sola. Así que no os preocupéis. ¿Qué estás haciendo? Una puta paella. Pimienta. Y sal. Voy a hacer una cosa. Voy a ir poniendo aceite. A calentar. Le metéis pimienta al pollo como si os debiera dinero, ¿vale? O sea, a toda la pimienta del mundo. No me gusta la pimienta. Te callas la puta boca y le pones pimienta. Por un lado. Y ahora le echamos sal, le damos la vuelta y pimentamos por el otro lado también, ¿eh? Tiramos la sal sobrante. Cuando manejéis carne y eso, lavad las putas manos. No me seáis guarras, no os vayáis a pegaros allí. ¿Eh? Me voy a jugar al LOL ahí con todas las manos llenas de pollo porque caca, ¿eh? Caca. Especialmente el pollo. Pollo crudo. Os laváis las putas manos. Pimentamos. Mira, os hago un close-up si queréis. Me voy a lavar las manos. Solo le falta sal. ¿Qué dices, chaval? Tú lee el chat. Si al pollo le falta sal, solo tienes que leer el chat y te pega una sobredosis. Mirad, amigos. Cuidado con el bitrate que igual morís. El pollo sal inventado. Ahí queda más pollo, que ahora lo haremos. Y esto está procediendo a calentarse. Para saber si está caliente, meted la cabeza aquí dentro y cuando os duela mucho y veáis una luz, seguid apretando. Y ya no tendréis que cocinar nunca más. Madre mía. Que alguien diga que no soy profesional cuando estoy apoyando el móvil, o sea, lo que es el pollete este que tengo para el móvil, lo está apoyando encima de una caja de leche. Lo cual responde a vuestra pregunta. Alejandro, ¿has comprado leche? Sí. Esto no está. Esto se está calentando. Un minutillo mientras esto se calienta. Eso es el baño. Voy a ir al baño, abro la puerta y meo ahí en directo. ¿Por qué no? Echa más pollo, que hay más pollo, coño. Voy a meter cinco filetazos de estos y luego meto los otros. A lo mejor me llega, bueno, me han llegado dos cosas. A lo mejor me llega algo mientras estoy en directo. En teoría, no. Pero puede ser que sí. Como hay festivos y eso, hay cosas que me tienen que llegar y que probablemente me lleguen el lunes. Vaya incendio, amigos. Ha muerto gente. Oh, ya viene. The Chosen One. ¿Es no despertado o no, pequeño hijo de puta? Mira, Tornillo, eres tú. Y esto es comida, pero no es para ti, es para papá. Venga, quédate ahí, anda. Que te gusta. Quédate ahí, no molestes. Ahí, ¿lo veis? Ahí está siempre. Cuando cocino, siempre está ahí. Vale, esto tiene ya una temperatura interesante. Esto lo compráis, os hacéis la buil típica de cocina y esto es un instrumento típico. Dentro de la buil de cocina está ahí, ¿vale? Y si no lo compráis, con el primer vaca base os basta para haceros esta compra, ¿eh? Le ponemos la tapa con fuerza para que sepa ese pollo quién cojones manda en esta cocina. Mientras Tornillo se cuestiona el motivo por el cual vive en este planeta. Y procedemos a pollear la segunda tirada. Bueno, voy a esperar un segundo. Voy a esperar a darle la vuelta. Cuando le dé la primera vuelta, y esto está empezando a sacar vapor ct, ¿lo veis? Voy a dejarlo ahí. Voy a poner esto al mínimo. Que si no hace un montón de ruido. ¡Así! Y Entonces... Y Entonces y el gato... Corre. ¡Corre a la libertad! ¿Qué? El puto gato más sexy del mundo, chaval, no lo he visto a otro puto gato así de sexy. ¿Eh? Venga, sube. ¿Sube? ¿No quieres? ¿Estás dudando? Pues no quieres. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Ay! Yo me lleno de pelos de gato. Esa es mi vida. Es que es el pijama, chaval, esto no es un pijama, esto es una camiseta de mi amigo, el Michael Kors, este raro, los pantalones sí son de pijama, es el mejor pijama del mundo. Se ha ido a dar una vuelta. Las manos, mi gato está limpio, no os preocupéis, no estoy tocando la comida. Cuando toque el pollo me lavaré las manos. Cuando vaya a tocar el pollo me lavaré las manos y después me las lavaré otra vez. Ya podemos ir preparando el otro pollo, así que me voy a lavar las manos ahora sí. Y procedemos. Lo mismo, mientras se va cocinando el otro, sal y pimienta y ya estaría. El humo y el virrey no van muy bien de la mano, ¿no? Esto sigue, esto es la arrocera y se está haciendo. Va solo, no os podéis perder, no podéis hacerlo mal. Es imposible hacerlo mal en una arrocera. Lo mismo. Podemos ir de colesterol Hombre, de momento es pollo y arroz Pero no te preocupes Cuando nos pongamos a hacer la salsa Que es nata, ya verás que bien La recomiendan Todos los cardiólogos En línea recta Ah, por cierto Importante, si queréis que la salsa quede Haced el pollo Bastante Que quede mierdecilla en la sartén Esa mierdecilla es la auténtica salud, es la vida Y luego la usaremos Cuando echemos la nata Quitaremos esa basurilla de pollo Ahí tostado Y se incorporará la nata Dándole un cuerpo Que vais a aplicar Estamos esperando a que se haga el de este Soy un experto haciendo RPGs de cocina El arroz casi está Tira un botón que pone cook y cuando acaba pone warm Y cuando pone warm ya está, ya has terminado Toda tu misión en este RPG ha terminado El bitrate, amigo, no puedo hacer nada en la aplicación del móvil y estoy con un setup aquí de profesional ¿Lo sabes? Entonces, va como va Que es mal Básicamente Voy a quitar la tapa un momento Y voy a sacar un plato para cuando se vaya haciendo el pollo Hay tanto humo que parece Parece el E3 Pero no El arroz casi está Pero el pollo El pollo tarda porque hay que hacerlo bien Hay que hacer bien el pollo si queremos que Que sepa a la auténtica salud Luego lo enseñaré emplatado Como un puto bro No sé si lo habéis escuchado Pero esto ha cambiado de cocinando a hecho Así que Madre mía Amigos 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 Espérate un momento que se vaya un mapa porcete Y os lo enseño Vamos Es puto arroz hervido, ¿sabes? Ya está hecho Itisdone Si no tenéis una arrocera, en serio Compráos una puta arrocera Son súper baratas Esta la tengo desde hace como 6 años O algo así Y es el mejor invento de la humanidad Después del aire acondicionado Es una barbaridad Y es el mejor que se va a hacer Y es el mejor que se va a hacer Y es el mejor que se va a hacer Y es el mejor que se va a hacer Vamos a hacer Miren Tengo que cocinar el arroz Tío, que no es solo el arroz El arroz ya está hecho Eso de ahí es pollo Eso de ahí es pollo Y luego haremos la salsa Ahora con nata Que es un locurote Comida de pobre Que coño, tío, está de puta madre Comida de pobre Comida de puto pro Increíble se desbloqueaba la rocera 20 horas En 20 horas de cocina, desbloqueaba la rocera Hasta entonces es un poco pesado El tema de tutoriales y tal Pero a partir de las 20 horas cocinando, desbloqueaba la rocera Y ya el mundo cambia Ya está cocinado Pero vamos a dejarlo un poquito más Porque queremos que se tueste bien Para que deje mierda de pollo Todo el mierdazo en la sartén Porque vamos a hacer un deglaze ¿Habéis visto? Parece hasta que sé de lo que estoy hablando Ya, bueno El sonido tiene que ir mal Ya lo siento Pero estoy con un móvil, tío Ay, ay, ay ¡Oh, yyyy! ¡Yyyy! ¡Esto está! se ve y se escucha perfecto, de puta madre a lo mejor en cuanto me muevo y eso me sorprende que funcione porque con la aplicación de Twitch le das a un botón y estás en directo es increíble realmente teniendo en cuenta la de cosas que hay que hacer en PC ¿veis? mirad esta basurilla, ¿veis esto? esa basurilla, eso es lo que nos interesa amigos y ahora se va a generar más basura de pollo, introduciendo más pollo ahora, mientras eso se hace lo que voy a hacer es la tabla que he usado como está llena de jugos de pollo de pollo sin cocinar, quiero decir la voy a lavar en un momento ¿qué os parece amigos? la señora jugando al LOL y yo aquí cocinando yo no sé en qué momento perdimos la guerra pero me gusta un montón cocinar no me gusta nada poner lavadoras pero cocinar aquí un Jerry estoy fregando la tabla amigos un segundo siempre cuando cocineis pollo y todo el rollo en general carne lo que sea la tabla lavadla bien de verdad porque ahí es donde están los poisons ya casi está amigos un segundito la buena salmonella entonces lavadlo bien todo el tema del pollo y eso ya sabéis y mientras se está cocinando he bajado un poquito el fuego por cierto porque como ya se ha hecho el anterior pollo la sartén está caliente y todo el rollo y no hace falta tenerlo tan fuerte ya está amigos bien hecho ya casi está este pollo este pollo se hace muchísimo más rápido el segundo porque ya está todo caliente ya sabéis lo que se suele decir esperad a que esté bien caliente antes de meterlo vamos a editar nata yo voy a echar 200 mililitros porque no tengo ningún tipo de vergüenza mi amor por mí mismo no es tanto pollo no me acuerdo cuánto era son 400 gramos lo que pasa es que está cortado como súper finito parece que es mucho porque son muchos trozos pero es súper papel de fumar si es cabiendo como cocinas pollo quizá no es el hecho de cocinar pollo quizá es que entretengo a la gente yo quiero decir perfecto vamos a también vamos a preparar dos platos vamos a emplatar amigos vamos a emplatar tengo la basura aquí debería gritar para cocinar bien hay que gritar a la basura ya lo sabéis sabéis como funciona el tema del lore cocinando pero es complicado ahora a la nata solo le vamos a echar pimienta yo le suelo echar un poco de nuez moscada y con el propio sabor sal y con el propio sabor del del pollo que se ha quedado ahí imbuido en la sartén es suficiente y luego metemos el pollo de nuevo lo dejamos dos minutos y emplatamos amigos es muy fácil por cierto hay un plato que hago que es pollo con coca cola que mola un huevo en serio y no penséis que está súper bueno no es que sea pollo no es pollo flotando en coca cola pero se usa coca cola para cocinar le queda nada si se usa para hacer una salsa más o menos dulce pero igual que se usa por ejemplo miel para algunas salsas es lo mismo se hace una salsa bastante densa como el teriyaki algo así es dulce y ya está bien ahora todos estos jugos veis esto es la auténtica salud eso esos jugos pollatásticos ahí es donde apagamos el fuego ya con el calor residual es más que suficiente y vertimos la nata pero como si no hubiera un mañana si queréis echar el doble de nata por favor hacedlo o sea sin ningún tipo de miramiento ni vergüenza ¿qué os parece amigos? estos ruidos oh dios que buen ruido si señor este ruido es el que este ruido es el que hay después de salir de marcha y acabar cenando en un kebab borracho al día siguiente este es el ruido de ti en el baño derritiéndote por detrás para hacerlo un pelín más ligera porque esta nata es bastante de él sale que echa un chorrito de leche pero muy poca y ahora pimienta, sal y nuez moscada nuez moscada poquísima no hace falta echar casi nada de nuez moscada si tenéis nuez moscada de verdad y la ralláis mejor esto es lo que tengo yo y ahora le metemos fino filipino porque vamos a hacer el deglaze de la basura que ha quedado pegado en la sartén no uséis cosas de metal porque ralláis la puta sartén así que y con un pudo de cuidado un poquillo al menos he usado he usado un bote de nata que estaba abierto así que quizá voy a echarle más nata porque he usado uno que no está entero yo normalmente he hecho los 200 enteros y este era menos de 200 así que yo creo que voy a echarle más nata porque ¿qué cojones? ¿en qué momento ha hecho ha hecho daño a nadie? oye si quieres coca cola vienes y la coges a ver si te vas a pensar que yo soy tu tu camarero coge nada debe ir a este clima que te ve un vaso que te ve un vaso que te ve un vaso mi amigo yo por la puta duércola uy uy casi amigo casi pero no gracias por la coja cola de nada de joder estoy aquí cocinando y me pide coja cola pero esto que es o sea vamos a esperar un poquito hay que probarlo probad la nata para ver si está salada o lo que sea y ya está para ver si le falta sal más que está salada pero bueno mientras esto se acaba de hacer voy a ir echando arroz mirad el arroz amigos ves esto es la hojita de laurel que he echado antes la podemos tirar y el arroz está listo la nata se está ahora se cae el móvil en la nata y el pollo está ahí ahora vamos a introducir un buen pollazo en la nata vale voy a probar esto muy rápido le falta sal porque he puesto bastante nata poneamos bien la nata le metemos toda la cantidad de pollo que maravilla que maravilla visual madre mía es que no sois ni conscientes de lo bueno que está esto o sea no sois conscientes y si sobra pues ya tenéis cena o comida al día siguiente puta madre me estoy dando la vuelta con esto pero bueno como buenamente puedo es que he puesto las pinzas a lavar como un gilipollas las he tirado ahí para lavar y no quiero lavarlas otra vez vale eso ya está eso ya está amigos vamos a poner arroz y a otra cosa está caliente está bien maravilloso maravilloso echamos el arroz arroz es un pedazo de mierda pero bueno se echa el arroz se echa el arroz ya está madre mía o sea por favor veis esto veis esto lo echamos es que es tan bonito tío voy a poner tres trocitos de estos que son relativamente finos madre mía tío es que mira con Dios me quiero casar con este con este plato de comida quiero hacerle feliz y ha sobrado como ya suponía ahora esto no está terminado porque ahora viene la guarrería máxima que es coger nata y ponerla encima del arroz porque ahí donde está la auténtica salud de este plato ahora os lo enseño ahora os hago un close up aquí y flipáis en colores ha sobrado ha sobrado como para otra vez pero bueno o sea ha salido para tres personas al final mirad y ha sobrado bastante nata bastante pollo y como la mitad del arroz o sea que realmente da para tres tranquilamente sanísimo amigos 10 de 10 riquísimo este plato es maravilloso y ya está no sé cuánto tiempo llevamos lo hemos hecho en 40 minutos que podríamos haberlo hecho bastante más rápido pero bueno hemos estado hablando un rato y todo el rollo y ya estaría amigos me voy a comer si os ha gustado podéis suscribiros y eso y a lo mejor algún otro día hago otro más si os mola el rollo cocino bastante demasiado blanco después echar algún tipo de colorante si te va pero da igual a mí me gusta que esté bien bueno nada más amigos me voy a comer pasad un buen día